Hemos venido conociendo a lo largo del programa, conociendo a Hugo Jarkin, pero vamos a conocer más de él. Ese es como que el lado de propuestas, el lado bonito, pero pues también tengo que preguntarte el lado feíto, ¿no? No tengo lados feos. Ah, no tienes lados feos, perfecto, eso es todavía más. Yo te presentaba desde el inicio del programa precisamente como un personaje polémico y me debo decir personaje porque te has convertido en eso. A fin de cuentas ha sido un hombre, como lo decíamos, un hombre que ha luchado mucho, un hombre que ha sido muy combativo, pero a veces esa delgada línea entre lo combativo, que puede ser lo positivo, se ha convertido en negativo también y se ha dicho que tu crecimiento no ha sido del todo positivo en cuanto a que hay muchas personas que también ha sembrado descontentos, pues. Fíjate que mi origen es ambulante, un comerciante ambulante que con muchos deseos de salir adelante, con mucho optimismo. Y hasta el día de hoy me han satanizado que todo ambulante que hay en la ciudad de Oaxaca, bueno, lo representa a Hugo Jarkin. Y todo lo que es bueno o malo que sucede en Oaxaca es Hugo Jarkin, ¿no? Quiero decirte que afortunadamente yo no reniego de mi origen, es un orgullo venir de ahí abajo y adquirir muchas experiencias en todas las etapas en las que he estado, he vivido y he padecido también, pero las he padecido con mucha satisfacción. Hoy en día quiero decirte que, y más adelante les voy a traer documentación para mostrarles y darles nombres de dirigentes que tienen invadido el centro histórico. Que no pertenece a tu organización. Que no soy yo. Nombres de más o menos aproximadamente unos 20 dirigentes que tienen invadido el centro histórico y cuántos representa cada uno de sus dirigentes. Claro. O sea, que no soy yo. Entonces, ¿quiénes tienen secuestrado el centro histórico? No son dirigentes de Hugo Jarkin. No son dirigentes de Hugo Jarkin, ni las ocho regiones, ni nada. Yo quiero decirte que esa gente que me señala para satanizar mi imagen, mi persona, para ver cómo me bloquean. O cómo te bajan, no sé, votos. Son los mismos que están invadiendo el centro histórico. Que te voy a decir nada más, desde el tiempo, desde hace 18 años ya existía la invasión de ambulantes en el centro histórico. Sí, que ha sido un problema ya muy aniejo. Entonces, era cuando yo ni era dirigente. Y ya existía. Entonces, ¿por qué hoy recriminarme o señalarme por todos esos compañeros que están ahí? Ahora, Hugo, también se ha dicho de que tu imagen no la has cuidado del todo por aquello de los excesos. Bueno, mira, yo sé. Y de aquel video que... Pues es parte de la fama. En el que te hicieron famoso. Me acuerdo que hasta te dije, ya te vi, pues. Fíjate que yo no me arrepiento. Yo siempre he asumido con mucha responsabilidad lo que hago y no reniego de lo que hago. Yo sí ahí, a los que simpatizaban conmigo en ese momento y se sintieron agredidos por ese video, pues les pido una disculpa, ¿no? Porque sí, no era lo que pensabas ver de alguien que respetas o muchos hasta admiran a uno. Pero no fue de mala fe, ¿sí? Incluso yo cuando saco ahí mi gafete, era porque la gendarmería me estaban encañonando. Más o menos unos 50 de la gendarmería. Y cuando le digo aquí a quien me acompaña, graba, era porque ellos estaban grabando. Y a él lo amenazan que él si no tenía fuero y a él sí se lo llevaba, sí grababa. ¡Guau! Entonces fue una situación muy crítica en ese momento. En la que tenías que actuar rápido. En la que tenías también utilizar y sacar una autodefensa. Porque cuando entro, yo pido de entrada, con respeto el paso, no me dejan pasar, me mandan a otra entrada, de ahí llego a esa otra entrada, me mandan a otra entrada, identificándome. Y el tercero ya se da cuenta que tengo aliento alcohólico. Entonces dice, viene tomado, grábalo. Yo todavía sin insultar, sin nada. Hubiera dicho que a lo mejor hasta desapercibido hubiera pasado. Exactamente. Pero ¿por qué se maximizó? Porque la Policía Federal vino a reprimir al Magisterio, el candidato de Pinotepa, su hermano se robó las urnas, su trabajador también se robó las urnas. O sea, había muchas cosas detrás. En Cuicatlán, el 60% de casillas no se instaló y la ley dice que con el 20% de casillas que no se instalen, no se lleva a cabo el proceso y hay que reponerlo. Y ahorita el del PRI, al del PRI le dieron su constancia de mayoría y ahorita es diputado. No legítimo de ese distrito. Claro. Así como no legítimo es el de Pinotepa, así como no legítima también es la de Juchitán, donde entró la Policía Federal y también se robaron muchas urnas y golpearon allá a los paisanos juchitecos. Y tú consideras que entonces, dad las circunstancias, se difundió más. Entonces, ese video sirvió como distractor, porque ya nadie se acordó de esos diputados que no son legítimos, que están ahorita votando ahí a favor de Peña Nieto. Entonces, y yo ese video lo semejo cuando Salinas, para quitarnos, encarecer más el dólar y empobrecernos más, saca lo del Chupacabras. Yo le digo a la gente, ¿cuántos se acuerdan del Chupacabras? Que en vez de la devaluación, pues estábamos pensando en el Chupacabras, que iba a llegar ese animal o esa águila que decían que nos la dibujaban en diferentes formas, que aquí nos apareció una tipo águila allá por Cuchatengo, que ya se había encontrado, pero seguía otra no sé por dónde y qué iba a venir. Finalmente estaba en el imaginario colectivo. Sí, luego de ahí el conflicto de Chiapas, cuando le quitan los tres cerros, también Salinas de Gutari al billete de Amil. O cuando los náufragos que duraron un año en Altamar y nos pasan dos semanas, ese mismo video, mañana, tarde y noche, para distraer lo que están haciendo en el país. ¿Tú crees que la difusión de ese video sea inferior al trabajo que ha venido realizando Hugo Jarquín? Sí. ¿Que tu trabajo supere finalmente ese tipo de errores, digámoslo así, en carrera política? Fíjate, lo hemos superado, lo hemos superado. Hay gente que aplaude porque dice, bueno, dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad. Yo ahí les dije, porque ellos me dijeron, es que nosotros cuidamos al pueblo de México. Entonces les dije, no, ustedes son empleados de Peñanito, ¿por qué les paga? Y ustedes le obedecen a él, no le obedecen al pueblo. Entonces ahí fue también una respuesta hacia ellos. Y ellos, si tú te das cuenta, avanzo con la camioneta y ellos, incluso cuando ya avanzo con la camioneta, ellos ya le estaban dando culatazos a la camioneta. Entonces se oye cómo daban golpes en la camioneta. Entonces ahí, yo hemos ido superando. Hay gente cuando les digo lo del video, muchos dicen, oye, pero ya no tome solo, ¿no? Invita. Luego una señora dice, no se preocupe, mi hijo lo admira, siga adelante, lo vamos a seguir apoyando. ¿Cuál es el ánimo de...? En Oaxaca, que es una tierra de mezcal, ¿quién no toma y quién no se echa unos mezcales? Fíjate nada más. Ahí ya como que lo cambiaste a tu favor. Va compensando. Y ya hoy en día, bueno, ya lo tomo más así como relajo, pero al inicio les pido una disculpa si a alguien me ofendí por ese video que me grabaron. Y la otra es, ya les entro con chascarrillo, que Otón Cuevas se parece mucho a mí. ¿Ah, sí? A ver. Entonces ya les digo que yo no fui el del video. Así no fue Otón. Que si no fue Otón Cuevas. Salud para Otón. Así no va a decir. Entonces ahí ya me la quito tantito, pero los distraemos, ¿no? Pero es parte del chascarrillo que ya se da dentro de las mismas reuniones. Pero eso sigue vigente y fíjate que yo alabo mucho de que me hayan hecho tanta publicidad en programas estelares para hacerme famoso, que yo siempre mi gran reto es ser famoso. Claro. Pero más por buenas acciones, ¿no? Esa fue una mala acción. Pero que si la transformas, pues... Ya, por el lado positivo. ¿Te parece si nos vamos a una pausa? Pues ahí regresamos ya con Hugo Jarkin en este programa, conociendo a a través del canal 152 de Easy y también en www.mvmtelevisión.com. Regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!